Es un día de alegría porque es un servicio que nuestra comunidad está necesitando y bueno, tuvimos la suerte de poder armarlo, principalmente la iniciativa surgió de la gente del IPOLC. Nos presentaron el proyecto de armar, nos comunicamos con el doctor Argañín que mostró una predisposición fantástica para poder ayudarnos y prestarse para venir a hacer los tratamientos. Y bueno, a partir de eso la gente del IPOLC con una colecta que movilizó a toda la comunidad compraron los insumos necesarios y bueno, lo que nos faltaba que eran los sillones. Uno lo donó una empresa de la comunidad, pero necesitábamos más sillones y bueno, a través del doctor Argañín nos contactamos con el laboratorio Mark y el laboratorio nos donó cuatro sillones. Así que bueno, con todo eso por suerte pudimos armar este espacio y en breve ya vamos a dar inicio a los tratamientos. Sí, básicamente hoy lo que recibimos fue la visita del representante del laboratorio que está produciendo, está concretando una donación importante para este proyecto que habíamos encarado hace unos meses con la subfilial local del IPOL de poner en marcha un servicio oncológico en el Hospital de Pellegrini y hoy nos visita estas personas alcanzándonos lo que vienen a ser los sillones o parte de los sillones que van a usarse en la sala donde se realizará el servicio de quimioterapia. Así que bueno, seguramente nos quedan unos días más para iniciar con la prestación del servicio. Será antes del fin de año con frío porque está ya acordado con el recurso humano el doctor que hará la prestación del servicio, quien tiene que capacitar en los próximos días recursos humanos de enfermería. Pero bueno, lo que es edilicio en infraestructura, hicimos las reformas que se nos había solicitado desde hace dos meses cuando iniciamos el trabajo con el doctor oncólogo de acuerdo a las necesidades para la puesta en marcha, está casi avanzado en el 100%, quedan unos detalles nada más, pero a iniciarse, por esto te digo, calculo que antes de fin de año. Sí, la verdad que muy contentas, muy emocionadas por este sueño cumplido que hace muchos años que estamos luchando por conseguir esto. Así que es una realidad tan linda lo que nos está pasando. Muy agradecidas a las autoridades, a las autoridades del hospital y a la comunidad toda, porque sin ella, sin la comunidad, no hubiésemos podido lograr esto que tenemos hoy. Hemos colaborado con un sillón, o sea, es una donación de dos señoras, dos empresarias y además, con lo que se recaudó en la colecta del 23, hemos puesto un aire acondicionado, frío, calor, después también tenemos la donación de un LED, un televisor LED y de un equipito de música. Así que bueno, se ha completado y lo principal, la cabina donde se prepara la medicación, que es muy importante, eso también lo compró Nipol.